El gobierno de El Salvador aprobó la estrategia de prevención de feminicidios y violencia contra las mujeres mediante la cual se implementarán acciones contundentes e intersectoriales para disminuir la violencia de género en El Salvador. El mandatario Salvador Sánchez Serén aseguró que es necesario ejecutar medidas inmediatas que permitan no solo fortalecer los esfuerzos para prevenir esta violencia sino también para denunciar y proteger a las mujeres que son afectadas. El mandatario pidió a todos los funcionarios y funcionarias reorientar el trabajo y dar prioridad a las acciones planteadas con el fin de obtener resultados positivos en el corto y en el mediano plazo.